Queridos amigos, una vez reconocida nuestra independencia en 1836 por España, hace llegar a nuestro país al primer ministro plenipotenciario, el señor Jaime Calderón. Pero viene con una inusitada presencia que es la Marquesa Calderón de la Barca, todavía no Marquesa, Madame Calderón, su esposa, una escocesa que había vivido en el trepidante Boston y donde había adquirido por amistad con Prescott el oficio de ser cronista y escribir. Sus cartas integran casi 400 páginas de uno de los libros más vendidos de Porrúa, una residencia en México durante dos años. Ese es su libro. El ojo del otro siempre habla mucho de nosotros mismos. De eso va el programa de hoy. ¿Qué vio la Marquesa Calderón? ¿Qué vio Madame Calderón en nosotros los mexicanos en esas tempranas décadas de nuestro país? Hola, queridos conspiradores, conspiradora. Hola, ¿qué tal? Conspiradores, queridos. Bueno, hay una mujer que es Madame Calderón de la Barca, que por más que su nombre parece o es español, de origen español, no, ella era escocesa, escocesa, y vino a México, estuvo en México dos años y mandó una serie de cartas a sus parientes, amigos, y esas cartas se recogen en su libro La Vida en México. Entonces vale la pena recoger todo este ambiente costumbrista que ella absorbe, que ella ve y que lo consigna en este documento, ¿no? A ver cómo era el México del siglo XIX. A mí me parece una mujer fantástica porque además tuvo el oficio de escribir y aunque se le llama como epistolar, que eran cartas a su familia, nada más y nada menos va a ser publicada por el mismo editor que Charles Dickens. Y es un gran descubrimiento porque sí, me encanta todo el costumbrismo y todo, pero lo que ella tenía y lo que ella tenía que dar, lo da con creces. Me gusta muchísimo como escritora. Es una básica para entender la vida cotidiana del siglo XIX, aun cuando el periodo es muy reducido, porque también decir que todo el siglo XIX es lo que ella puso, no. Pero siendo los procesos tan lentos, creo que sí puede aplicar a un periodo de tiempo lo que ella está viendo de las costumbres, de la gente, de las tradiciones y demás, de lo que hablaremos a continuación. Maltratada por los cronistas mexicanos de la época, muy maltratada e injustamente, porque finalmente la mirada del otro es la que desentraña cosas que los naturales no podemos ver. Sin duda. Porque lo cotidiano de tan obvio nos resulta imposible de describir y ella lo hace con una perfección. A mí me parece estremecedor. Sí, pero también a los mexicanos no nos gusta que nos lleguen a juzgar los extranjeros. A los mexicanos no nos gusta nada. Es una buena historia por eso. Después de esta bonita frase. Bueno, queridos conspiradores, pues Madame Calderón de la Barca, en realidad imagínense ustedes cuando esta mujer en el siglo XIX llega a México y cómo encuentra Veracruz, ¿no? ¿Qué impresión tiene del puerto, de los marineros, del calor? Porque era un calor, ya sabrán ustedes. Y además... Los olores. Los olores, sí. Quince días a bordo, porque no pueden desembarcar por un norte. Por un norte, entonces... Ahí empieza el libro, en esos quince días. Y qué norte, ¿verdad? Porque los nortes, hay de nortes a nortes, ¿no? Entonces, claro, luego llega a México por dibujar el entorno y bueno, va a los toros, se queda, se tapaba los ojos, se tapaba los oídos, no podía con el espectáculo, tampoco hay que ver lo que comía, cuando le ofrecen la comida, cuando le ofrecen el pulque, cuando le ofrecen los huevos de mosquitos, cuando todo esto, cuando va a la catedral, cuando visita México, es para ella un escenario completamente distinto. Era muy Pamila. Bueno, pues... Pero, a ver... Es que hay que entender... ¿De primero dónde viene? ¿En qué año llega? Primero nació en Escocia, es noble, digamos, que no tenía un gran título, pero es hija de un noble escocés, se llamaba Francis Erskine Inglis. Entonces, el padre viene a menos, tienen que emigrar al sur de la península y finalmente el padre muere y la mamá se va con ella y las dos hermanas se van a Boston. Y en Boston, ella ya treintañera, ¿eh? No era ninguna... Treinta y cuatro años tenía. No era jovencita. Cuando se casa. Y ponen una escuela para las señoritas de sociedad que estaban en Boston. A mí lo que me llama mucho la atención de este personaje es que uno de sus amigos así, bajita la mano, era Washington Irving. No, bueno. El poeta Lockwood se codeaba con toda la gente... Bueno, el historiador Prescott, que además es uno de los grandes eslabones para su éxito, cuando publica la historia de la conquista de México, Prescott, el historiador... William. William Prescott. Ella va a publicar estas cartas. Pero bueno, se casa a los treinta y cuatro años con el representante del gobierno de España, el plenipotenciario a México. Ministro plenipotenciario. Y llegan a México. Porque además uno piensa, bueno, toman el tren. Ni siquiera había tren, se van en barco a La Habana y de La Habana llegan a... ¿En qué año es? Treinta y ocho. Treinta y nueve. Del treinta y nueve al cuarenta y uno. A finales del treinta y nueve a enero del cuarenta y dos. Pero ahí habría que decir algo, Chávez, que España acababa de reconocer la independencia de México. Claro, en el treinta y seis. O sea, este hombre, Calderón de la Barca, el marido de Madame Calderón de la Barca, pues era el primer embajador reconocido de lo que quedaba del imperio español, ¿no? Claro. Y que viene ya como... Y después del reconocimiento político, diplomático, jurídico de España hacia México, es el primero que viene ya en su carácter de embajador. Además, son recibidos por Santana. Exacto. Sí. Hay muchas cosas interesantes para poner el contexto a nuestros conspiradores en casa. En 1836, como bien dicen, 28 de diciembre, es cuando se reconoce la independencia. Finalmente, la corona española reconoce la independencia de México. Yo sigo pensando que igual nos hicieron inocentes porque lo hicieron el 28 de diciembre. El 28. Te juro que lo pensé. Esa es otra cosa. Pero lo interesante, ya para ese momento, México ya perdió Texas. México es un desgarriate absoluto. Santana tiene ya como cuatro o cinco veces ir y venir. Bueno, no lo había perdido. Digo, la pérdida total ya se da después. Bueno, pero Texas ya no pertenece a México. Ya no, ya no. Texas ya se había reivindicado como la República de Texas. Exacto. Y vivió nueve años como República. Y luego, además, hay inestabilidad. Están todavía gobernando las siete leyes. Así. Claro. Entonces, es un México, además, no hay una identidad nacional en general todavía. Hay mucha gente pobre en la Ciudad de México, los léperos famosos de los que también habla. Entonces, sí, llega una realidad que nada tenía que ver con el este de Estados Unidos o Boston o Nueva York o Washington, que ya eran, como quieran que sean, ya eran ciudades importantes del imperio, no del imperio, sino de Estados Unidos. Del imperio. Lo dijiste bien. Y lo que la motiva a ella es justamente esta otra edad, que todo le parece espectacularmente raro, pero al final de su vida, al final cuando cuenta todo lo que le sucede, porque hace la misma crónica para la Corte Española después, realmente llega a apreciar y a entender lo que fue México. A mí me parece, como historiadora, las tres obras costumbristas, por ejemplo, Las Memorias de Mis Tiempos, de Guillermo Prieto, Los Bandidos de Río Frío, de Manuel Paino, y este libro de la vida en México durante una residencia de dos años en ese país por Madame, son tres obras medulares para entender todo esto que estaba sucediendo tan volátil en estas primeras décadas del siglo XIX en México. Entonces, lo que ella empieza es a escribirle a los familiares que estaban en Boston y a los amigos, y son en total 54 cartas las que se incluyen en la obra. Pero, 54 cartas largas. Muy, sobre todo. Para que ustedes se den idea. Y además te voy a decir una cosa. Si estaba hablando, por ejemplo, de la inestabilidad, porque le tocan varias bolas, varios pronunciamientos, tiene la habilidad de transcribir el pronunciamiento de Valentín Gómez Farías, lo pone en la carta que le está enviando a la hermana. O sea, es un ojo y una vocación. Y ganas de contar. Eso, exacto. Porque, a ver, de eso está hecho un historiador, de ganas de contar. Ella no sabe que está haciendo historia. No. Ella está contando lo que ve. Pero fíjate que es muy interesante también, porque junto a los tres libros que tú dices, yo agregaría, sin duda, las memorias de Poinsett, que son increíblemente minuciosas, con una mala leche sobre México, pero te va describiendo calzadas, edificios, los patios de los edificios, las arcadas de los edificios, los jardines, las costumbres. Y el otro es el del primer embajador inglés, es Henry Ward, que también están publicadas. Cierto. Entonces tú puedes cotejar en los años 20 de 1800 lo que dice Poinsett, mientras que te está diciendo Ward, y si hay una cosa. Pero lo interesante de todos estos viajeros era que muchos de ellos dejaron cosas por escrito. Y se convirtieron como en los grandes cronistas desde fuera o desde la otra vista de lo que era el México, este México del siglo XIX tan convulso, tan distinto, tan quizá ajeno para todos estos países como Inglaterra, como Estados Unidos o como cualquier potencia europea. Salió, perdón, una colección por el extinto con la culta hoy Secretaría de Cultura llamada Mirada Viajera. Ah, es buenísima. Es buenísima. Es preciosa. Porque, a ver, y tú lo decías, luego nada nos gusta, pero la única manera para poder vernos a nosotros mismos es a través de los ojos de los otros. Yo estoy convencido de ello. Y estas descripciones de la calle, el teatro, la arcada, el farol, el grito, el sabor, etcétera, etcétera, hijo, te dan un fresco que de otra manera hubiera resultado imposible porque la distancia que tienes tú como natural con las cosas es distinta al que llega y lo ve por primera vez. Pero esa es la tesis de sus detractores, porque dice Paineo, no le hagan caso. ¿Cómo es posible? Bueno, hasta Mirada no la ponen. ¿Cómo es posible que además no ve la filosofía? No puede ser que en dos años haya alcanzado a entender. Pero lo que dices es muy cierto, Benito. No necesitaba entender. Ella simplemente estaba... No necesita entender. Está contando lo que veía. Contando que un presidente le hacía un funeral a su pierna, que cuando llega a Manga del Clavo hay un desayuno y sale la esposa de este caudillo presidente, lo que fuera ataviada de sedas, parisinas, diamantes para desayunar tamales. Todo eso es México. Toda esa contradicción es México. No es necesario entender porque nadie lo ha entendido hasta el día de hoy. No, pero es que no es que imagínate cuando... Porque lo vivió Calderón de la Barca, el esposo, con el entierro de la pierna, cuando el presidente Santana, bueno, bueno, convoca al cuerpo diplomático a que lo acompañe al cementerio de Santa Úrsula para enterrar la pierna. Con todos los honores. Con todos los honores y con la banda de guerra y todo esto y desfilan por las caídas para enterrar la pierna. O sea, imagínate nada más lo que era para esta escocesa con tal que un presidente de un país latinoamericano enterrara su pierna y que todos lo siguieron. Y que además todavía acota porque dice, parece ser que con esto de la pierna se les ha olvidado que perdió la guerra contra Texas. Claro. O sea, dos años después fue lo de la pierna y es una cosa que no se puede comprender lo que sucedía. Y fíjate, ese tipo de comentarios tan de humor británico, ¿no? Sí, sí. Ella le toca ir a las primeras representaciones de la Semana Santa. Una de tantas porque había en San Ángel y había en Coyoacán y había en Iztapalapa y todo eso. Y después de ver las de Caín que pasa Cristo, dice ella, será un milagro si sobrevive a los trabajos de este día. Porque realmente... Sí, le daban. Le daban. Bueno, y tú lo ves ahora. Sí, sí, sí. Por supuesto. O sea, solo les falta clavarlo realmente. Somos un país muy surrealista en muchas cosas y está dentro de nuestros genes y lo aceptamos y lo volvemos natural porque es algo que hemos vivido, pero llegan otros y lo ven. ¿En qué año se publica? Lo primero que se publica fue dos años después de que ella deja la residencia, digamos, aquí en México, o sea, sale en 44 en inglés porque es increíble que en español simplemente se publicaban abstractos, o sea, pasajes. Realmente la obra se publica hasta siglo XX, hasta 1936. O sea, hay otra cosa que vale la pena mencionar. El anonimato con que la trata en la época no existía, digamos, una carrera de escritora. Aunque tenemos glorias como las hermanas Bronte, todas tenían seudónimos y el caso de Madame Calderón lo fue también. Le ponen justamente Madame Calderón. Y ni siquiera, no, Madame y las iniciales. No se sabía que era la esposa de Calderón de la barca. ¿Por qué? Porque el pudor diplomático decía cómo es posible que la esposa de un embajador esté ventilando los asuntos del encargo donde están. Tiene que ser con un seudónimo y eran nada más sus iniciales. No es hasta ya bien entrado el siglo XX cuando se sabe que fue Frances y que fue Madame Calderón y que fue una mujer. Porque además, hay que decirlo, habla y narra absolutamente las vicisitudes que le tocaba. Vivían en San Cosme y para ir a San Agustín de las Cuevas donde eran las grandes peleas de gallos, era como vamos a ver qué sucede. Y en el camino perdían de seis carros que venían, los carromatos que venían, porque además habla de que unos tenían caballos, otros eran mulas, el cochero venía borracho de pulque, se pierden cinco y ella finalmente llega a su casa en la madrugada del día siguiente. No te puedes imaginar un México así. Pero es que hay que pensar que ella llega, digamos, a lo que fue un palenque y le dan de comer huevos de mosquito. Y entonces, que también les encantaba a los españoles porque se van en las lagunas y finalmente eran proteínas. Es como hoy en día cuando le dan a gusanos de maguey con tortillas y guacamole, pues nos puede encantar. Pero para ella, una escocesa europea, ver una pelea de gallos era barbarie. Era barbarie. La comida tradicional escocesa se llama haggis, que es estómago de oveja relleno de... O sea, que tampoco es así. Tampoco venía de Francia. Buen punto. Perdón, perdón, pero... Estoy de acuerdo. Vivan los mosquitos. Bueno, saludos, saludos. Huevos de mosquitos. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él y en ADN 40 seguimos transformándonos. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión por supuesto a través de nuestras plataformas de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación porque si nos buscas nos encuentras. La Tele Evolución ADN 40 Siempre Conmigo Me recibes y te recibo ADN 40 Siempre Conmigo Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el que hacer informar. Es afinarla a escuchar y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social es debate y opinión sin falsas neutralidades pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo, se hace con un gran equipo. colaborar de aquí para allá pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Las historias de la realidad que usted quiere, requiere y necesita todos los días, a todas horas para estar informado. De no olvidarnos de lo que hacemos y para qué lo hacemos. Cuando uno se decide a dejar de tratar de cambiar al mundo para tratar de entenderlo, invariablemente sucede lo mejor. El periodismo hoy en día es adrenalina, es velocidad, es dinamismo, es multiplataforma. Es tener el privilegio de enriquecer nuestra existencia a través del otro. Y es ejercer la libertad más valiosa que tenemos, la libertad de expresión. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándonos. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vamos directamente con información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos. Bueno, pues nos quedamos en todo lo que es los ojos de una mujer en el siglo XIX acostumbrada a las tradiciones culinarias europeas y no solo culinarias sino la cultura europea que llega aquí a México y le ofrezcan un taco de huevos de mosquito. Que además en cierto modo cualquiera se sorprendería porque también hay como una romantización acerca de este tipo de comidas. Es que los hombres los aztecas los comían por sus nutrientes. No, porque no tenían otra cosa que comer. Es decir, los aztecas tuvieron que aprender a comer alimañas y serpientes. Chapulines, todo lo que había a mano. Porque los tepanecas los mandaron aquí a Tizapán y querían deshacerse de ellos. No tenían que comer pues cómete los huevos del mosco. No, pero ahora es que el platillo. Pero luego luego le dice ¿y con qué me lo paso? Y le dicen a la con pulque. Con un pulquito. Con un pulquito. Ay, por Dios. Bueno. Con pulque no, pero hay que ver Madame Calderón de la Barca, digo. Pero fíjate. Educación escocesa, en su ocasión en Boston. Llega a México y prueba el pulque y los tacos. Bueno, y junto a un whisky, no sé si ella tomaba whisky pero imagínate. Sí, sin duda. Su paladar escocés tomando pulque y no porque sea malo sino porque son otros mundos. Pero yo creo que lo interesante es que en esos dos años a ella le toca todo lo que define a los mexicanos. Sí. La Semana Santa y ella no solamente la vivió en ese recogimiento de la Ciudad de México de lo que era la Ciudad de México que era el centro histórico sino también le tocó venirse al sur a San Agustín de las Cuevas. Que es Tlalpan. Exactamente, oye, es Tlalpan. Ahí era el único lugar donde eran Las Vegas mexicanas durante la época de la Semana Santa. Era el único lugar donde se permitía el juego. Entonces, había gallos, albures, dados, cartas, de todo. Y ella comenta por ahí que hasta cinco veces se cambiaban de atuendo las mujeres en un día para estar que en la corrida, que en los gallos, que en la cena, que en la comida y demás. Entonces, ella te refiere las fiestas patrias, te refiere la Semana Santa, muertos, también tiene por ahí algunas descripciones de muertos. Más la Navidad, la Misa de Gallo, es decir, y además los alrededores. Ella habla, por ejemplo, del Palacio de Buenavista. Que le quedaba muy cerca, claro. Exactamente, que es hoy donde está la Academia de San Carlos. Sí. La Academia de San Carlos. Entonces, tú realmente, si quieres conocer ese México, es indispensable la lectura de la Marquesa. A ella le llama profundamente la atención justamente porque además con esta mentalidad que traía, en ese momento era protestante, muere católica, pero en esta ética protestante le parecía increíble que las mujeres de la alta sociedad, que estas que se cambian cinco veces y sacaban sus perlas y los diamantes, estuvieran apostando lingotes de oro, perlas, diamantes, en las mesas contiguas a los léperos, que así le llamó a la gente que estaba, digamos, a la gente del pueblo, que apostaban pequeños pedacitos de cobre, pero todos en la misma fiesta, todos en los mismos gallos, todos en la misma locura, inmersos, y todos en el mismo lugar, eso a ella le llama mucho la atención como europea. Ahora, estos dos años que ella está en México ilustran lo que en la pintura fue en el mundo y lo que en la literatura se llamaron los cuadros de costumbres. que en una sola obra puede ser pictórica o literaria, tú estás hablando de cómo se comporta la gente, qué valores tiene, qué valores no tiene, cómo se comportaban en ese momento. Entonces, Madame Calderón es el cuadro costumbrista por antonomasia en la historia de México. Le llama la atención a ella cuando en la Alameda se encontraban hombres y mujeres como las mujeres nunca intercambiaban miradas con los hombres. O sea, estaba prohibido ver a los hombres, pero sin embargo, ella dice, estaba prohibido ver a los hombres, pero estoy convencida de que cuando los hombres se daban cuenta o suponían que no los habían visto, las mujeres ya los habían visto de ida y de regreso con un ojo rapidísimo. Entonces, meterte en la mentalidad femenina era muy atractivo y sobre todo cuenta como en la Alameda, en la Alameda de la Ciudad de México, iban los charros con sus grandes sombreros, sus grandes zarapes, caminando, bueno, a caballo por la Alameda. O sea, ese México hay que imaginarlo, ¿no? Pero fíjate, ahorita que mencionabas lo de los diamantes y eso, dice la Marquesa Calderón de la Barca, el Jueves Santo es un día en que México cobra una animación por demás pintoresca, solo se usan en ese día rasos y terciopelos y las perlas y los diamantes se han echado a la calle. Increíble, increíble, porque además no nada más habló, bueno, habló de procesiones de monjas, le parecía espantoso que una mujer bellísima hace una crónica de una jovencita que su padre se arrepiente de haber negociado que entrara al convento, venía llorando el padre, venía llorando la madre, venían llorando las hermanas, la jovencita linda, muy fresca, entonces madame dice, ¿cómo es posible que la van a enterrar en vida? Para ella el tema de la procesión de una novia monja aunque venía coronada, que esas flores era terrible que las pusieran para enterrarla en vida, le llamaba muchísimo la atención que los mexicanos ponemos flores en absolutamente todo, en las portadas de las iglesias, en los arcos ceremoniales, en los recibidores de las casas, todo lo adornamos con flores, eso me habla muchísimo, hoy en día no hay evento al que no invites a alguien a tu casa que no pongas flores, entonces realmente sí da, pudiera parecer superficial, a mí me parece sumamente profundo. Pero cuando se acercaban los léperos a tocar la ventanilla de su carruaje y para pedirle limosna, pues no se conocía esto digamos en Boston ni en Europa, pero sí le llama la atención la cantidad de gente que pide limosna y también le llama la atención la suciedad de las calles, esto también es importante subrayarlo, la suciedad la llama a ella poderosamente la atención y claro, bueno, en Europa no perdamos de vista que la suciedad era el origen de las grandes pestes y finalmente aprendieron a tener las calles limpias. No solo es una observadora precisa, constante y muy educada, tiene un ojo muy educado para mirar más allá de la apariencia, sino que escribe muy bien y esto es algo muy importante porque puedes ver mucho muy allá y no saber contar y no saber contar y aquí está ¿quién iban a terminar siendo un libro? La enorme gracia reside ahí. Le tocan cosas tan insólitas en ese momento como las primeras ascensiones en globo. En 1840 ella dice sobre una ascensión que se iba a realizar ese día que realizaría Luis a Lauren una aeronauta francesa y su hija que por cierto lo refiero yo en 365 días para conocer la historia de México en dos volúmenes Editorial Planeta y dice ella el espectáculo fue realmente bello la plaza estaba llena de gentes bien vestidas y así iban las señoras que llelaban todos los palcos asistió el presidente con su estado mayor y había dos bandas de música el globo se mecía en medio de la plaza como si fuera una cosa viviente todo parecía estar listo para la ascensión cuando se anunció que el globo tenía un agujero y que por lo tanto no podría elevarse en este día que tal y ahora que estás haciendo tú también el comercial es una de las mujeres de este libro también para Planeta que va a salir estoy escribiendo mujeres en México ella hace crónica de la procesión de monjas de las fiestas patrias pero de las peleas en la vecindad y así dice de la gente de medio pelo todo parece ser entretenimiento para los mexicanos incluso los pronunciamientos la gente sacaba sus sillas y se ponía a ver como eran los pronunciamientos como eran las bolas como eran los asesinatos nos dibuja de una manera excepcional ahora termina la estancia y de cuántas personas la correspondencia podría ser publicada cuando llegan estas cartas a los editores en Estados Unidos los mismos de Prescott el historiador lo ven como un material interesantísimo y lo era y lo era la gente no viajaba como viajamos ahora te subes a un avión y llegas a lo otro no era muy difícil incluso para ella ahora imagínense que la marqués hubiera estado en los distintos estados de la república por supuesto no le da tiempo no era fácil viajar y lo que hace justamente si es como más de la ciudad de México pero nos dibuja de una manera puntual yo creo que también pues ahí tiene que ver su editor porque podría haber dicho a ver de México aquí le interesa México claro es decir 1840 también hay algo de suerte en que se las hayan editado por supuesto tiene que ver un poco con el exotismo o sea las crónicas de viaje claro el siglo XIX es pródigo en crónicas de viaje o sea es cuando el mundo está por descubrir un montón de cosas y cuando ya están descubiertas lo que bases al interior más adentro a las costumbres justamente a mí me parece una joya lo leí hace muchos años y ya se me antojó volver a leer a mí me llamó la atención siempre el grito de los pregoneros nocturnos porque nos quedamos nada más nosotros con la idea de que gritaban las once y sereno los aguaciles los veladores no pero en la noche también los serenos los serenos en la noche también pasaban a gritaban mantequilla tejocotes miel o sea en la noche los vendedores gritaban por todas las calles ofreciendo sus productos los patos patos asados esto era una zona lacustre la candelaria de los patos perdimos lamentablemente esa bonita costumbre por supuesto y entonces la gente en sus en sus terrazas se comía esos patos asados entonces el pregón de los patos asados también lo menciona en este libro pero imagínate que interesante yo imagino hoy porque también hay que soñar que hoy viniera un inglés un escocés que nunca hubiera salido de su país si lo traemos hoy en día a México ¿qué contaría con lo que somos hoy? digo es un contraste brutal con la cultura escocesa o la inglesa con la mexicana en el fútbol lo tendríamos que llevar a los toros lo tendríamos que llevar al mariachi yo creo que se quedaría asombradísimo de nuestras costumbres y si le invitamos a comer un mole o le damos unas criadillas o si le damos pues todo lo que comemos aquí en este país se va a quedar verdaderamente se repetiría lo que dijo Calderón o no yo creo que ya se va complementando por la globalización porque por ejemplo en el English Breakfast que tienen los ingleses los escoceses tienen lo que es el black pudding que es prácticamente morcilla nada más que la preparan con especias con almendras y sabe totalmente distinto de la morcilla que te comerías aquí y es deliciosa o sea verdaderamente es una cosa deliciosa negra pero es exactamente es como un budín rebanado es muy buena y una de sus últimas cartas ya cuando acaba el encargo del esposo que lo llaman para administrar un tema económico en la corte de España regresar a Madrid ella escribe una cosa importante para México y pone es importante intentarlo los mexicanos lo intentan de nuevo una y otra vez han tenido tres formas de gobierno distintas han tenido cuatro presidentes diferentes es increíble lo que han intentado desde que cayó Agustín de Iturbide hasta el día que yo me voy y lo siguen intentando entonces hasta políticamente habla justamente de esa inestabilidad que teníamos los mexicanos y que estábamos buscando nuestra cara cómo conformar ese siglo pues sigamos intentando yo creo que sí hay que seguir estudiando pero sobre todo contar lo que pasó cómo era este costumbrismo era una maravilla recuperar a los cronistas exactamente de sexo ¡Gracias!